Si alguien lo ha visto hoy mi corazón Que me lo traigan por favor Porque se ha salido de mi pecho Ando en busca de un nuevo amor Con la esperanza de una ilusión Vaga este pobre corazón Y acompañado de la soledad Durumtula tan atrás de esta canción Inventará para vivir un nuevo calendario Donde los días sean eternos hasta encontrar los labios Esos que al besarlo sepan también de la ternura Regocijándose en el amor hasta la locura Regocijándose en el amor hasta la locura Si no aparece este corazón Hay que buscarlo en el umbral Entre lo que puede ser y no ser Ando soñando una realidad No me pregunten si encontré el amor Quizás algunos lo sabrán Solo se sabe que hay un eco fiel Duruto sin cesar Inventará para vivir un nuevo calendario Donde los días sean eternos Hasta encontrar los labios